¿Volverá a interpretar a Iron Man? El genio multimillonario y filántropo Tony Stark, interpretado por el guapísimo Robert Downey Jr., podría retornar a la pantalla grande. ¿What? Así como lo oyen, el propio Robert revivió las esperanzas de sus fans de volverlo a ver en el universo cinematográfico de Marvel. ¿No que ya no, Robert? Y es que la última vez que lo vimos en acción fue en 2019, con la movie Avengers Endgame, en donde sacrificó su vida para darle fin a un villano que atentaba contra el mundo entero. Eso marcó el final de una era para muchos fanáticos, pues el personaje de Robert se convirtió en una de las figuras más emblemáticas y queridas de Marvel. Tanto así que dejó a su paso una cantidad abismal de ganancias y tras su ausencia, los fracasos en taquillas de las nuevas producciones fueron más que notables. Bueno, amigos, luego de todo este revuelo, las malas lenguas decían que Marvel estaba considerando jugarse su carta maestra y traer de vuelta a personajes muy queridos por los fans. Y esos rumores cobraron mayor sentido cuando Robert, quien recientemente ganó su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en Oppenheimer, declaró en una entrevista que podría volver a darle vida a Iron Man, pues está completamente seguro de que ese papel lo eligió a él y no al revés. Y nosotros le creemos. Felizmente. Es una parte demasiado integral de mi ADN. Ese papel me eligió a mí. Robert Downey Jr. Y esto no es todo, pues Robert también mencionó al presidente de Marvel Studios, dejando entrever que estaría dispuesto a trabajar nuevamente con él. Nunca, nunca apuestes contra Kevin Feige. Es una apuesta perdedora. Él es la casa. Él siempre ganará. Robert Downey Jr. Existen muchas especulaciones al respecto, pues en 2023 el propio Kevin señaló que el regreso de Iron Man arruinaría el impacto emocional que tuvo Avengers Endgame. ¿Será que Robert puede reavivar la industria cinematográfica de Marvel? ¿Te gustaría volverlo a ver? También habrá más. ¿Qué harina? Gracias.